Habló Aníbal Fernández sobre el tema estrella, como lo decimos en estos días, que hay planes. Y lo que pasa es que la caja para el gobierno, si le llegan a meter mano a la caja de los planes, lo terminás de desactivar, Alberto Fernández. Bueno, básicamente es... Cerraste del todo. Hoy los controla, hoy todavía los sigue controlando, por lo menos el presupuesto, sobre todo el potencial trabajo, porque lo tiene Pérsico, lo que siempre decimos, Pérsico de los dos lados del mostrador, porque es el que paga los planes como Secretario de Economía Social, el que los cobra como referente al Movimiento Evita, bueno, hay que confiar en que no haya nada raro en ese sentido. La verdad que no queda otra cosa que confiar. La verdad no hay denuncias puntuales contra el Movimiento Evita, como sí ha pasado con el pueblo obrero, que vamos a estar repasándolo en un rato, pero en ese sentido, obviamente es el tema. Y por eso Aníbal Fernández expresó al respecto. Podemos escucharlo. El gobierno no ha dejado de estar cerca de todos aquellos que necesitan la mano. que se entienda la mano para resolver sus problemas. Yo no acuso a nadie porque no me consta nada, entonces no tengo por qué meterme en ese tema. Yo no tengo duda que hay quienes se aprovechan de la situación y que sacan un pedacito de lo que no tienen. Siempre sucede eso, es inevitable que eso suceda. Bueno, habrá que investigarlo, de la mejor forma que se pueda, y cortarle las patas a eso si se terminó. Es que habrá que hacerlo. Pero no acuso a nadie, no quiero acusar a nadie porque no lo conozco. Si yo lo supiera, no tengo ningún empacho enseguida adelante. Yo no coincido con Aníbal Fernández en que es inevitable. No, no es inevitable. Pensaba lo mismo. No es inevitable. ¿Cómo va a ser inevitable que alguien le saque un pedazo a otro plan? No, no es inevitable. Si vos armás un esquema de planes diferente, donde llegás directamente a cada uno sin organizaciones en el medio, donde además le exigís trabajo a cambio como corresponde o estudio a cambio también como corresponde, no es para nadie inevitable. Esto a favor de una política oficial no pasa esto con la UAH. Sí, la UAH va directo al beneficiario y no hay intermediario. Así que es evitable. Es completamente evitable. Es evitable claramente. ¿Sabes qué pasa? Es lo que hablábamos antes también. Nadie en el gobierno, pero absolutamente nadie, sabe cuántos planes maneja cada organización. Estamos todos manejándonos con números estimativos. Pero además, son planes que no hay nada a cambio. Que esto me parece que es el error gravísimo que tiene la Argentina. Que esto es lo que te muestra que el plan básicamente es clientelismo puro. Porque si realmente quisieras hacer buena política, vos el plan lo das primero por tiempo limitado. Bueno, puede tener los cinco años una persona cobrando planes. Es imposible que en cinco años no haya conseguido un trabajo. Es imposible. Entonces, tenés que tener tiempo limitado. Y después tenés que capacitarlo o ponerlo a trabajar. Porque además, vos como Estado tenés la obligación de generar mejores condiciones de vida. Y la mejor condición de vida no la das con un plan con nada a cambio. Lo que pasa es que es el negocio de la política. Quedarse con los planes y hacer clientelismo y creer que compran votos con eso. El potenciar trabajo tiene un nivel de inserción realmente muy bajo. Bajísimo. En el ámbito laboral. Bajísimo. Muy bajo se habla de que, y en el gobierno un poco lo celebran, de que alrededor de 3.000 personas por mes van ingresando a trabajo. Estamos hablando de, ponele, 50.000 personas al año. Sí, que no llegan. Es ínfimo. Estamos hablando de 1.200.000 beneficiarios. Que también hay que ver si efectivamente son esos o son más. O si sigue creciendo. El gobierno plantea que no hay más cupos, que no se aumentan los cupos y que va bajando mínimamente. Qué impresionante lo que es la estrategia de Cristina Fernández. Porque más allá de que le va marcando la cancha y arrinconando a Alberto Fernández, a su compañero de fórmula. Porque Cristina Fernández es también el gobierno. Lo fue arrinconando, lo fue acercando. Le hizo renunciar en su momento a todos en una forma, una brutal extorsión hacia el gobierno de ella. Y ahora, o sea, estratégicamente, le puso en duda la caja que tiene. La única caja que le queda. Totalmente. O sea, le pone a los gobernadores, a los intendentes. Enfrenta a las organizaciones sociales. Es brutal. Se le pone en cuestionamiento, básicamente, incluso hasta genera alguna sospecha sobre el manejo de esos fondos, precisamente. Sospecha que, acá tenemos esto para mencionarlo, precisamente lleva a dirigentes del pueblo obrero, hoy a Comodoro Pi, a partir de una denuncia del fiscal Marijuan, a tener que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque se los acusa. Y lo ha reconocido el propio Gabriel Solano. Claro, pero por declaraciones de ellos mismos. Solano, de alguna manera, mete la pata y termina reconociendo que se llevan un 2% de cada beneficio del potencial trabajo. Hoy el beneficio del potencial trabajo son 19.450 pesos por mes que cobra cada uno de los beneficiarios, precisamente. Estamos hablando de 380, 390 pesos. Por cada beneficiario estamos hablando de un negocio mensual de 23 millones de pesos. Esto es lo que sincera el pueblo obrero, tiene 60.000 beneficiarios. Y andás a ver si es eso o más. Bueno, puede ser más. Puede ser mucho más. Igual, ya te estamos hablando de un piso de 23 millones por mes, que se usa para organizar actos, para una serie de cuestiones. Bueno, van a tener que dar explicaciones. Y obviamente va a haber un piquete de por medio, porque, como siempre, movilizan, cortan todo. Y si trabajan de eso. Ese es su trabajo. 23 millones de pesos. A cambio del plan, su trabajo es hacer marchas. Y 23 millones de pesos es lo que sustenta también todo este tipo de cosas.